Muy buenas mi demente amigo, aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Mega Man X3 Ahora vamos a empezar esta nueva aventura y aquí tenemos a los 8 malos, estos que como siempre, tiene que haber 8, nunca menos, pero bueno Vamos a ver, yo creo que vamos a empezar, vamos a hielo, por la costumbre que empecé con el 1 Vamos a ver Na 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 A ver que es un... un toro, un búfalo, un búfalo, bueno, a ver que tal sale Espero que salga bien, con cuidado Vamos cargando ya, epa, cuidado Uy, epa, cuidado, cuidado Vale, genial Ahí nos llevamos listos La verdad Hostias A ver, ¿y esto? A ver, esto, tío No sé lo que será Lo descubriré más adelante que tienen No sé lo que tiene que ver con esto Uf, cuánta vida, a ver si consigo un cargador de vida o algo Bueno, ya estoy recargándome Bien, 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 vamos bien Vamos a ver, ¿y esto? Estas puertas me recuerdan al 2 Vale, no hay nada Bueno, vamos a avanzar Ajá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Costias! No me da igual, sí, estaba entero ¡Eh! La norma que siempre tengo el cañón cargado Es una norma que tengo con CP con Mega Man X Siempre Aunque a veces esas normas se saltan ¡Opa! Tiene mucho cuidadico Aunque no pueda endocerlo Pero bueno A ver ¡Eh! ¡Un cargador de vida! ¡Eh! ¡Pam! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vamos a ver ¡Ay! ¡Ahí había algo! ¡A ver si! ¡Vale, genial, genial! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uf, uf, uf! Ahí había algo y tengo que intentar llegar A ver, con cuidado ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver si! ¡Ya! que por saco ... ... ¡Venga, que puedes! ¡Ah! ¡ SUS! ¡V hayO! Vale, genial. Vale, y me da el de arriba. Genial. Vale, venga, que puede. No voy a parar, eh. No voy a parar hasta lograrlo. No voy a parar. Joder. La pista de hielo esta. No voy a parar. Ay, a ver si lo logro. Venga, vamos. Mega, que te puede. Uy, casi. Venga, vamos. De nada. Vale, genial. Voy a intentarlo, a mi me da igual. Porque ya me... Quiero conseguir cosas. Sé que hay algo ahí. No sé si habrá cura o algo. No sé si hay algo. Oye, casi. Vale, ya ha visto por donde. Mierda, siempre que pasa esto. No se resuelve la pena. Oye. Que rabia me da. Es vellido va a ser muy largo. A mí se nos muevo la tontería esta. Seguro. Segurísimo. Hostias, bien. ¡Fade! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos más rápido, ya paso de vosotros ¡Anda! Está ahí, aquí, joder Bueno, vamos a ver Venga, vamos, mega ¡Vamos, búfaro! ¡Pallaste! ¡Uy! ¡Eh, Tonico! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ada! Por vacilar me van a hacer algo ¡Uf! ¡Uf! Creo que tengo experiencia con las botas de todos los demás juegos porque si no... ¡Joder! ¡Cómo cansado! ¡Futia! ¡Uf! 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 ¡Ada! Toma por saco ¡Ahí te quedas! ¡Dolico! Bueno, búfalo Pero para mí sois todos toros, macho ¡Qué por saco! Pero bueno, lo he logrado Me voy a componer con botas y con un tanque de vida ¡Eso es perfecto! La verdad A ver qué poder obtengo Bueno, a ver Parece un... Parece una especie de... Vamos a verlo ¡Ah, mira! ¿Cómo me significó? Está bien, ¿eh? Está bien Bueno, apunto el código Vamos rápido ¡Joder! ¡Vaya toco! ¡Apuntado! Pues bueno Mi demente amigos Espero que les haya gustado este episodio Aquí vamos a dejar por ahora Y ya nos veremos en el siguiente A ver que más cosas no te pagan Se inspire ¡Adiós!